Voy a hacer una calabaza viviente Yo no, yo voy a hacer una calabaza A ver si me da tiempo, eso es otra Pero que siempre me pasa igual Tendría que haber cogido negro Bueno, voy por ahora Ha empezado bien porque la idea la tenía Entonces no voy mal Ya tengo la cara de la calabaza Ya tiene la cara de la calabaza y todo Bueno, sí Ya lo tengo Voy a hacer como una calabaza de Minecraft Bueno, voy a hacer una calabaza de Minecraft Pero en grande Ah, bueno, está guay A ver, y la cara tiene que estar aquí Esto aquí Vale, y esto ya está Y ahora todo esto lo lleno de rojito Oye Vale Y ahora pues la super calabaza Vale Que la vamos a hacer más grande por atrás Y más grande por delante Como tiene que ser una señora calabaza Uy, que me quedo Y... Vale Subo Vale Por lo menos subir Una más Sí, una más tengo que subir Y si no la quito Vale ¿Qué te pasa con tanto vale? Estoy haciendo... Vale Y ahora esto... La parte de la cara Ah... Ay... Bueno, sí En un lado ya está Tampoco tiene que ser perfecta Ahora Aquí Eh... Vale Esto es buena Lo voy a hacer con redstone Que sea así Tenebrosa Tenebrosa ¿Qué? Claro Me está dando miedo No, no doy miedo Esto aquí Esto aquí Y ahora aquí A ver No Esto aquí no pega No me ha gustado eso Sí Ah No sé cómo hacerle la boca Yo lo estoy haciendo con lana Oye Y si lo pongo Así Espérate La boca Claro Y ahora La cara de la calabaza Es esta Coro Oh Vale, vale, vale Oye, pues me ha molado así La calabaza, eh Eh Voy a hacerla más grande Más gordita por este lado Sí Más gordita Vale Y aquí Vale Corre ¿Qué queda de tiempo? Un minuto Vale Que me quedan todavía Hacerle los brazos Vale Perfecto Yo le voy a poner Una calabaza normal Vamos Ah, sí Normal La vas a hacer normal Sí Normal Y corriente Con sus cosas Con su tallo Con su Oh, pues mira También puede estar mona A ver si me da tiempo A ver si me hace esta Ahí Eh Vale Vamos, vamos, vamos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ay Dios Y ahora Esta, esta Vale Y aquí le pongo las manos Vale Vale, vale Y ahora Aquí Madera Eh Sí A ver si me da tiempo Vale Vale Madera 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 Corre, 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 corre Ahora para arriba Vale Ya tengo Y Y hierro Y vamos a poner por aquí Unas cuantas calabazas A ver si me da tiempo Ah Vale A ver Una, dos A ver Así A ver Así Si le quito este Y le quito este Bueno Mira Bueno No me ha dado No me ha dado tiempo Ah Y le ha cagado ahí un poco Está pirolla la mía Venga esta pirolla Pero Este no le ha dado tiempo Terminarlo Lo voy a poner Le daré un pop Un pop Porque no No tiene Porque no lo ha No Le ha cambiado Le ha cambiado la luz Y eso está guay Pero yo no sé Oh Está bueno No está mal Porque tiene La tez La textura de la calabaza Sí Pero Claro Yo le he puesto un ok Mira esta es la mía Mira por delante El señor calabaza Qué chula El señor calabaza Le ha salido un ojo ahí Un poquito miroyo Me encanta No sé No sé Es eso que digo Venga Vale ¿Y esto? Qué chula Esto es el mundo calabacil Pero Sí Mundo calabacil No No sé No me gusta No sé No sé Le da un ok Pero Yo le he puesto un pop Oh Mira esta Mira la mía Está muy guay ¿Eh? ¿Tú crees? Sí, sí A mí me gusta Ahí la cara que tiene Venga un ok Un ok No, le he puesto un good Le he puesto un good Ay Dios Esta No me mola Pero es una calabaza Y como es una calabaza Un ok Venga Un ok Sí Vale, vale, vale A ver qué más Hay por aquí Qué más, qué más Oye, esto es Un pastel de calabaza Parece una naranja Harry Potter Es la calabaza de Harry Potter Por eso Venga, un ok Le voy a poner Yo no Un ok Pero vamos Oye, mira Esto es tan chula Sí, sí Venga, a esta le pondré un good Un good Tanto para un good Bueno, un ok Para mí un good Siempre me haces pensármelo Y... Para mí un good es lo mío Oye, este es... Mira, se parece a la mía Un ok Este es un ok Sí Este es un ok ¿Qué será? ¡Oh! Toma ¡Oh! Con 54 puntazos, eh Es que es el hombre que calabaza Mira qué cara tenía El hombre de calabaza Qué chulo Qué cara que tiene ¡Oh! ¡Oh! ¡Toca pirata! ¿Cómo que? ¿Por qué dices eso? Porque tengo que hacer un tío Un pirata y... Tiene que hacer un tío Tiene que hacer un pirata Y ya está Yo qué sé Sí, tengo que hacer un pirata O un barco pirata O yo qué sé Tiene muchas posibilidades Uy Es una de posibilidades ¿A que sí? Sí, eh Estos guapos Estos quillos Eh Vamos a ver A ver Tranquilo Esto fuera ¿Cómo que tranqui? Tranqui Tranqui Que te meto un bimbazo, eh A mí no me lleva el tranqui A ver Las botas negras Eh ¿Qué botas negras? Porque voy a hacer un pirata Ah Vale Muy bien Muy bien que hace Vale Esto acá Esto aquí Esto aquí Ya tengo El que tiene Las botas De este hombre Esto aquí ¿En serio ya? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver Deshago esto Bueno Vale Bueno He podido también hacer otra cosa Pero bueno Esto me parece que está bien Yo voy a hacer un señor pirata ¿Un señor piratón? Un señor pirata A ver si me da tiempo A hacer todo lo que quiero Porque voy a abarcar Mucho Creo Yo también Pero bueno Todo sea por Por el Minecraft Todo sea por el Minecraft O te aso Todo sea todo Por ti Eh bueno Por mí Por todo Esto para acá Esto Bueno Vamos a empezar Por el señor A ver Por favor Que me dé tiempo A ver Dorado Esto aquí El dorado Le voy a meter esto Mejor Y la camisa blanca Claro Y ahora Eres un copión ¿Cómo cago un poco copión? Sí Eres un copión Quedan Muy pocos minutos Estás haciéndole la camisa blanca Igual que yo Hombre Como todos los piratas Se le hace la camisa blanca Así que no me sea Tengo la camisa blanca 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 Es una nueva camisa Vale Esto Y ahora aquí Tiene un garrón Este Vale A ver si me da tiempo Porque yo quería abarcar aquí mucho Y no sé si me va a dar tiempo Quería hacer muchas cosas Este hombre va a tener Pecho al aire Oh Así ¿Todo guay? ¿Todo chulo? Sí Por mío no El mío va con camisa blanca Vale 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 Unas poquitas más Ahí Vamos Ay Dios mío ¿Cómo está? Vale Así me gusta Así chiquitito Así Algo chiquitito Oh Todo Lo 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 Vale Esto Así Lo hago Y lo llevo Para acá Madre mía ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía Este pirata ¿Qué le pasa al pirata? Cuéntame Está el hombre ahí En plan ¿Cuánto queda? Piratilla No sé si me va a dar tiempo No lo sé Pero bueno Yo lo voy a intentar Una más Ahí me faltará seguramente La 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 cabeza Una dos ¿Sabes? Una más Pues como no te dé tiempo la cabeza Mal vamos Aquí la cabeza Vale Ya tengo los brazos ¿Ya lo tienes todo? Qué bueno Ahora solo tengo que hacerle la cabeza Esto Aquí Aquí le voy a poner Una nariz Al señor pirata Aquí los ojos Que los voy a poner azules Vale Porque me da la gana El pelo negro De este hombre Corre 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 Tengo que ir muy rápido No sé si me va a dar tiempo A todos No sé si voy bien Si voy mal Parezco un pitar Vale Parezco un pirata Pero cerdo Algo así raro Un pirata Pero cerdo Sí, sí Algo muy raro Una melena aquí Al viento Ondeando Vale Corre Un poco más 30 segundos Ay, Dios mío Que no me da tiempo Yo te digo A mí tampoco A ver Esto no parece un pirata En verdad Parece cualquier cosa Menos un pirata Bueno, ahí está Y esto ¿Qué hago? ¿Esto qué hago? Esto Es que no se distingue, tío Este blanco no se distingue A ver si lo pongo Con este gris No va a dar tiempo No va a dar tiempo Sustituirlo No va a dar tiempo No No me ha dado tiempo No está mal Oye Mira Este es el mío Está guay Un poquito Mirada difusa Mirada difusa ¿Sabes? Pero bueno Le falta un trozo de brazos Vale, está guay El mío Le ha faltado El efecto del agua No me he acordado Este A mí no me mola Yo le pongo un pop Porque no me No es un barco Pero yo no lo veo Que sea un barco pirata Bueno, y esto igual Esto es un barco Supuestamente pirata Pero Le pongo un pop Yo le voy a poner un pop Porque Bueno, es pirata Pero es que no le veo Es pirata Pero es que ¿Sabes qué le falta? Mira el mío La calavera Mira, mira Y este Ahí tiene un barquito Pero es que no me ha dado tiempo De ponerle el agua Venga Venga He querido barcar mucho Qué bueno Ah, mira El fósil Sí, muy bien Este le voy a dar Un Un Yo le doy Por la idea De que es Digamos que Como tiene Un parche Pues un pirata Oye, ¿a este hombre ¿Qué le pasa? ¿Este? Supuestamente Ah, tiene un gancho En el ojo Un gancho Sí Bueno Le voy a poner Le voy a poner un ok No he caído Yo también le he puesto un ok ¿Y esto? Eh, esto supuestamente Es un barco Se quedó ahí a medias Sí Esto le voy a poner Le voy a poner Va a ser el único super pot Que vaya a poner No, es un super pot Bueno, un barco Y tiene un tío Ah, vale Este sí que lo veo más En plan pirata Sí, además tiene aquí un signo Como una calavera Y demás Parece, parece, parece Este sí Este sí parece Ah, claro Es normal Yo he quedado segundo Yo he quedado segundo Con 30 Sí, sí, he quedado segundo Pero es que es normal Que haya ganado este Por, digamos Como novedad Y demás Es posible Sí, sí Es posible Os quiero mucho a todos A todos los mías Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí